Me habrás visto cómodo tú Yo lo he visto cómodo incluso con 10 A partir del minuto 15 o no sé qué minuto ha sido Nos hemos quedado con 10 Y con 10 hemos tenido 3 maravandos con el portero contrario Cosa que yo del juego no he visto Entonces no sé quién ha estado más cómodo o más incómodo Bueno, la jugada del gol Es una jugada rara Porque habría que preguntar qué es lo que pita en línea Si pita fuera de juego antes o el de después El de después seguramente al venir de un contrario Puede que no sea Pero si pita el de antes Que no sé si lo hay Entonces sí está bien pitado Entonces no lo sé Ya digo que el jugador que la mete seguramente no está fuera del juego El otro Al que iba al pase puede que esté Entonces eso puede ser que le pita al venir No lo sé Quizá el partido no haya sido tan bueno como otros días A mí el equipo me gustó más el día del Avilés Creo que el partido fue más completo Hoy el partido ha estado más igualado También el rival es un rival fuerte y es complicado Pero el equipo ha dado buena imagen Hemos tenido nuestras opciones Creo que las ocasiones un poco más claras No están casi han sido a balón parado Pero han sido un poquito más claras Y bueno es una jugada que hemos conseguido un gol que no ha valido Porque estaba fuera de juego Pero en línea general es el equipo bien Salvo los tres últimos minutos Que volvemos a cometer errores Que no son normales Porque en esos minutos cuando el partido ya está definido La gente está cansada El balón hay que sacarlo Y ha habido tres opciones para sacar el balón en las dos jugadas Y no la hemos sacado ninguno Y nos ha podido costar otra vez Que un punto que te sabe bien Y que te deja buenas sensaciones Pues que te deje unas sensaciones malísimas Y no me quejo de los árbitros Ya a los árbitros es muy difícil que me veáis a mí Que me puedan sacar una tarjeta Porque yo no suelo protestarlo Pero estoy viendo arbitrajes que ya no me empiezan a gustar Empiezo a ver cosas que no me empiezan a gustar Me parece clarísima la expulsión de Llorente En la primera parte del agarrón Me parece clarísima la expulsión Porque era en segunda amarilla Desuso con mano Y los árbitros se entienden Entonces ya son cosas que yo no voy a protestar Pero que no me empiezan a gustar Porque restan mucho